Vamos a irnos en un momento con Pedro Ultreras a Ciudad Juárez, pero lo que veo en todos estos campamentos es muchísima confusión que has visto tú. Absolutamente, la verdad es que toda la gente, los miles que hemos visto no solamente aquí sino desde Chiapas, que ellos no saben lo que está diciendo el gobierno estadounidense sobre la situación de asilo. Por eso se la juegan, se la juegan, ¿no? Siguen pensando que en algún momento se va a abrir la frontera en las próximas horas y por eso están aquí. Y van a mantenerse quién sabe cuánto tiempo y quién sabe cuánto tiempo puedan aguantar. Y eso es precisamente lo que Pedro Ultreras está reportando. Vamos con él. Son como pequeños ríos humanos que entran y salen constantemente de Estados Unidos por el río Bravo. Algunos buscan agua y alimentos. Tocan a nosotros mismos, salí a comprar, a buscar platica donde no haya, para que sea tomar agua. Hay quienes salen al lado mexicano llorando, están desesperados y no tienen que comer. Nos dijo este matrimonio guatemalteco que salió en busca de comida. Ahorita vamos a ver si la gente se compadece de nosotros y nos puedan regalar algo de comer. En su grupo familiar son ocho en total. Tienen una semana viviendo a la intemperie, esperando que les abran la puerta del muro, pero las horas se les están acabando. Estamos pensando que ellos nos están dando alargas para cuando se llegue ya el día de mañana, 11, podernos, no sé, tirar como animales, yo no sé qué va a hacer. Como ellos, hay cientos de migrantes en dos puntos de esta frontera, esperando ser procesados, pero al contrario, dicen que están siendo empujados a que regresen a México. Nos amenazaron y nos dijeron que teníamos que salir de aquí porque era propiedad privada y que no respondían por nosotros. Pero la gente sigue ahí. La mayoría llegó pensando que la frontera estaba abierta, que sería fácil entregarse a pedir asilo. Por eso se vinieron. No, que no podía entregar migración y que pasaba. Esta madre colombiana y su niña de dos añitos salieron a recargar un teléfono. Llevaban cuatro días durmiendo en el polvo frente al muro, sin comer. Se alimentan con líquidos. Fuerito y agüita. No hay que comer. A veces nos regalan, pero así ella, comía una galletita y que nos regalaron. Adentro es como tierra de nadie, dicen los migrantes que nos comparten videos. ¿Sabes que dejamos nuestras comidas en la casa, señor? Anoche hicieron una oración en grupo para que se los lleven pronto, pero sus oraciones hasta ahora no han tenido respuesta. El matrimonio guatemalteco que salió a buscar comida no tardó mucho en volver. Tuvieron suerte en las calles de Juárez. Gracias a Dios conseguimos algo para mis nietas. Y así, conforme se acaban las horas para que termine el título 42, algunos llegan corriendo para entrar a Estados Unidos, esperando encontrar el milagro que tanto buscan. Si bien los migrantes no han llegado en grandes cantidades a esta frontera, han venido arribando en pequeños grupos, pero son constantes. Por eso, el número de migrantes que están esperando.